Bueno, si, estás escuchando publicidad en blanco y negro, el programa de Jorge Luis Palumbo y Luis Broglia, donde nos dedicamos, aunque parezca mentira, a contar avisos de publicidad de todo el mundo. ¿Y cuál es lo bueno de esto, de nuestra propuesta? La propuesta es que te vamos a contar avisos de televisión por radio, te vamos a llenar de imágenes verbales, o decir, de verbo, y vos vas a armar en tu croquetín, vas a armar el aviso. Y ahora vamos a empezar hablando de croquetín, y de armar, y de arte, ¿no? El de 7up, que habla de las 7. Porque usted sabe que yo estoy haciendo el curso de artista. Sí, 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 sé que le va más o menos, pero sí, sé que el artista es Claudio Roveda, si ya está claro. Mañana me van a entregar la obra que gané, la muestra de Claudio Roveda, voy a verbo, no sé dónde lo voy a guardar, pues Dios, el arte ese, no lo ando promocionando. Así que mire usted, bueno, sí, el artista de Roveda, que usted está aprendiendo, ¿avanzó algo? Ya está por eso. ¿Qué hacía usted? Yo hago arte concreto, en cemento. No, no, concreto. ¿Concreto usted que es tan diluido así? No, no sé, no se crea, a ver, yo tengo dos facetas, la que usted cree que soy, lo que en realidad soy, claro, bueno, eso le pasa a todo el mundo. Bueno, uno lo que uno cree que es y otro lo que otros ven en uno. Exacto. No invento nada. Lo mío es muy minimalista. Minimalista. Concreto. Minimalista porque es mínimo lo que hace, ¿no? El esfuerzo es mínimo. Es mínimo, lo menos posible. ¿Qué hace? ¿Usted es eso que le tira un rechazo al... No, no, yo trabajo, lo que pasa es que yo lo aplico a lo que es mi función, creo que el fuerte mío es la gráfica. ¿Ese es el fuerte suyo? No, no, no. No me digas. ¿Ese es el fuerte? Claro. ¿Ese es el fuerte? Claro. Mira esto, como me van a enterar. Dentro del campo creativo, los videos, la gráfica. Esto es la acción. No, lo suyo es el viri-biri. No, 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 el maestro el viri-biri. Vamos a decir a ver, acá a todos nosotros le va a ser una cátedra para ustedes. No, no, una clase que se viene. Viri-biri se va a llamar la clase. Lo suyo es el... Entonces aplica un poquito la rutina cotidiana del trabajo, al arte, pero sin la presión del momento de entrega. Claro, si, yo lo veo, si, claro, yo veo que metes, tomas pastillas tranquilizadas y tal, si, si, colorado, transpiro, no llego, con este trabajo, no llego, si, claro, lo he visto, veo que pasa así, el estrés, en el arte yo me esplazo distinto, más tranquilo, se puede, se puede, pero vamos con Salustrina, a veces le mando un gorrito de colles, está bien, está bien con Salustrina. Bueno, todo esto nos da pie para charlar y contarles un nuevo comercial que ha lanzado la gente de Coca-Cola, es la continuidad de la campaña, Coca-Cola recordarán que cambió su imagen visual. Eh, se me da, yo lo veo, yo lo miro y no lo creo, honestamente, y lo vi de convencido el tipo, y yo te miro porque digo, bueno, pero lo estoy mirando porque digo, quiero ver por donde va, por ahí es un chiste, se lo estropega, yo que se, claro, tiene un 7 así de grande, 7Nap por todos lados, el aviso se llama 7Nap con Marta Minujín, las 7 artes y usted dice Coca-Cola, yo que se, que quiere que le diga, Luisito? Mire, hay una cosa, ladra, mueve la cola y tiene 4 pataques, un caballo, dice. ¿Qué quiere que le haga? Pasa, pasa, Julio. Bueno, 7Nap, Luisito. He estado más expuesto a una comunicación de Coca-Cola que agradece. Claro, bueno, 7Nap, Luisito. 7Nap, ubíquese, amarillo, verde, 7Nap, estación vinilo, ¿en qué radio estaba? Yo veía que los ojos ya estaban empujando sus lentes, no sabía por qué. Estaba esperando por dónde salía, porque por ahí se manda un chiste y yo se, ah, no veas, me estropeó el chiste. Bueno, Coca-Cola, no, 7Nap, es un aviso de 7Nap que hace hincapié con esta nueva marca que tiene. Hemos visto los 7 mares, entonces hay una que, por ejemplo, nombra Mar del Plata, Mar del Ajo y la gracia está que dice Marley. Exacto. Bueno, una serie de avisos que a usted no le gusta ninguno. No, el de Marta Minujín me gusta. Ah, exacto. Lo demás me parecía muy... Más deliradito. Más light. Bueno, contrataron a Marta Minujín para hacer una propuesta que es, obviamente, asociada a la marca. La gente de 7Nap dice que ya es momento de cambiar el arte. Entonces, Marta Minujín propone generar siete nuevas artes. Con su impronta transgresora. Sí, aparte que cuesta entenderlo un poquito. Sí, pero es más, hasta lo que ella propone como arte, hasta algunas cosas podían ser escatológicas, sin embargo, ella las propone como arte. Claro, porque habla del adolescente eductando. Claro, que hace música eductando, que también es arte. De la amiga que pela la... La naranja... Yo tengo admiración por esa gente, siento. ¿Qué consideración? Los que pelan la fruta y no se les corta nunca la... ¿Admiración? Para lo tanto, ¿eh? Sí. No hace mucho objetivo, digo. No. No, me llaman admiración. No, no, los admiro. ¿Qué tiene? ¿Cuadro de gente? En su casa tiene fotos de gente que pela la naranja. Nuestro vínculo es bastante... Malo. De malo a pésimo. Llevamos con alfileres. Con alfileres. Si un día comemos y te pela una naranja. Yo los pelo de una... Yo les muestro. Yo los pelo de una. Mi papá los pelaba de una. Yo... Esa gente... Traigo testigo. Para mi hijo los pelaba de una. Merecen admiración. Arrancaba de arriba y la paraba así y quedaba igual la naranja. Quedaba todo... En serio lo digo, ¿eh? Si, si, si. No estoy... No estoy... Su padre merecería mi admiración. Bueno, así que le voy a una foto de mi vida. Yo, si me entreno un poquito tengo la misma mano. El mismo pulso. Pero eso es... Este... Pero no es para admirarlo tampoco. Que... Que... Que tiene... Horizontes de distinta. Claro, imagínese. Te presento a un amigo de esto de que pela la naranja. Si. Y yo te digo, ¿qué hace tu amigo? Ah, con este muchacho tengo admiración. ¿Qué hace? Pela la naranja de una sola tira. No me parece algo tan destacable. Si vos decís, mirá, tipo, ahí tiene una familia, mantiene a su familia. Progresor es un médico exitoso. No, 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 no. Un artista exitoso. No. ¿Qué hace? Pela la naranja de una. Usted le dice, este muchacho... Pela la naranja de una y usted ya... Pa. No reconoce a los hijos. Es un mantenido de una mujer. Está cheque sin fondo. Este... Perompe de pico. Todo lo que quiera. Exagera, miente, se equivoca. No importa. Pero, ¿pela la naranja completa? Ya por. Usted ya lo admite. Todo lo demás son cosas así. Tiene la foto de Maradona, de la gente que pela la naranja. ¿Y de quién? De Warhol. De Warhol. Bueno. Que nos vamos, ¿no? En síntesis. Ya termina el programa. La propuesta de Marta Minugin. Que es para la gente de Sevena. ¿Para qué marca es? Sevena. No de Coca-Cola, sino de Sevena. Con una propuesta nueva, con nuevo logotipo, nuevo posicionamiento de marca. Así que, la escuchamos a... Ah, ya lo logramos a... Sí, sí, sí. A tanto. Sí, porque el aviso tiene, obviamente detrás como escenario, una escenografía muy colorida, muy al estilo Marta Minugin. No sé cómo se llama ese estilo de... No llego a ver. Si no lo sabe, diga, no sé, no invente porque por novedad lo reto. Sí. No, no. No, pero mucho colorido, ¿no? Exacto. Colores muy vivos, fucsias, colores. Eh, yo he escuchado que a este estilo de cosas le dicen un poco trash. 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 Trash cartón. Es como ruptura, es una cosa de invasión de colores. No crash, trash. Trash. O usted escuchó mal. Trasheado, le dicen. Ah, ahí te vino. Porque uno hace un cuadro y dice, trashealo más. Sí, es como cuando uno va a un casamiento y dice, veniste trasheado. No, no te vengo a decir nada. No te vengo a decir nada. No te vengo a decir nada. Yo los miro y digo, guapa. Guapa. Y me aparto un poquito. Claro. Claro. Que están trasheando, claro. Entonces los miro. Hay que tener cuidado con esas palabras. Y cuando me miran, que habla Claudio. Que sabe. Claro. Yo los miro y hago con la mano en la pera. Claro. Como así. Si tenés el codo. El codo y la mano en la pera. Y digo, mirá vos che, qué barba. Pero de costado. Está bien. No hay que acostar. No, no, no. Neutro. Mira ahí. Yo estoy como Tito Luciardo cuando Gardel cantaba en el barco. Exacto. Que hacía con la cabecita así. Claro, lo cabeceaba. Y yo hacía así. Bien. Vamos a escuchar este aviso de Seven Up. Las Siete Artes con Marta Menuhil. Adelante Pablo, mandemelo. Queridos amigos, soy Marta Menuhil. Y hoy quiero decirles que las Siete Artes Clásicas ya fueron. Aburrieron. Cansaron. Finito. Es tiempo de apuntar nuestros playes a ese adolescente que recita el abecedario ruptando o esa amiga que pela la manzana sin que se le corte la cáscara. ¿Eso no es arte? ¡Sí! Es arte, arte, arte. Por eso el nuevo logo de Seven Up y yo le proponemos crear las Siete Artes, pero más frescas. Entrá en sevenup.com.ar. Decime, ¿qué es para vos un arte? ¡Felizamos juntos las siete nuevas Artes, Artes, Artes! ¡Felizamos juntos! ¡Felizamos juntos! ¡Felizamos juntos!